Poco sabe la gente del final del mundo entero Aquel que vivó ser en la patrónica En la tumba de su amada Los muertos comenzaron a bailar Y la fiesta en su abogado se ponía Más de repente Y nada más silenciosa Una mejor trajo la vida Oye como en Perón Tocas con mucho ritmo y sabor No quieres ir conmigo a bailar Este cumplido Ilusionado se puso a bailar Con aquella hermosa pobre Que dice Que jamás solo regresó Él no supo con quién bailar Pero muchos comentan por ahí Que con muerte le asuchaba Y con una comida Al campeón se lo llevaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!